...sensible desde el punto de vista de la economía, algunos sencillamente en lugar de producir, cuando se supone que los mercados demandan más todavía, lo que han hecho sencillamente teniendo insumos es disminuir la producción de algunos productos fundamentales, algunos productos esenciales. Bueno, eso es parte de una guerra. Nosotros los invitamos a sistematizar con el equipo venezolano parte de esa agresión que se ha desatado contra Venezuela, pero también a un tema que no es menor, la resistencia heroica que ha hecho este pueblo, la resistencia heroica que ha hecho este pueblo digno de Bolívar, digno de Chávez, que ha sabido enfrentar esa guerra económica y de ser sencillamente que va a seguir construyendo en función de nuestro futuro. ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuáles son esas variables? Es parte de lo que probablemente otros pueblos del mundo deban ver. Si bien es cierto que se ha generado una guerra inclementa contra Venezuela, no es menos cierto que Venezuela es hoy un ejemplo a nivel mundial por la resistencia estoica, por el vigor, por la contundencia y por la profunda moral de nuestro pueblo. Otro tema importante que creemos que es importante que se pueda ver, el desafío a los procesos de planificación. La planificación en Venezuela, y podemos decirlo en este espacio que precisamente, aquí está Leonardo Bracamole.